Oye, pero a Kani no le gustó hasta el chiburón. Te escupió, huevo. Me escupió. Qué pendejo se pasó, güey. Vete para acá. Vete para acá, concha. ¿Dónde está? No, no, no. ¿A mí qué? Vete para acá. De la frente. ¡Oye, te escuchas! ¡No tiras, no tiras, no tiras! 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 ¡Toma que ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ay, mi gorro! ¡Pasa mi gorro, Pechoni! ¡Lo noqueaste! ¡Lo noqueo! ¡No, no, no, no! ¡Métalo ahí! ¡Métalo ahí! ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Los puestos! ¿Los puestos es de acá? ¡¿Quien los escribió?! ¡Simplemente hermano! ¡Gracias por el cucho! ¡Gracias por el cucho! ¡Gracias por el beso! ¡Facama la hueva! ¡¡No, no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Flock, saca la hueva! ¡Flock, saca la hueva! ¡Flock! ¡Flock, saca la hueva! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Muy enredado! ¡Pá acá, pa acá! ¡Para vuelta! ¿Cuándo te tiras pa' tabón? ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! 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 ¡Oye, escúchame, por favor! Perdón, perdón. Por favor, déjame vivir. ¡No, por favor, no! ¡No, por favor! ¡Se cayó! ¡No, salga! ¡No, salga! ¡No, salga! ¡No, salga! ¡No, no, me morí! ¡Qué triste, weón! ¡Como me salve esa! ¡Y se la mareó! ¡Y morí, brother! ¡No lo puedo creer! ¡Joder, guapo! ¿Qué? ¡Dafa! ¡Dafa! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡No, no, no! ¡Suéltame, está loco! ¡Ala, ala, ala! ¡¿Cómo escalas?! ¡¿Cómo escalas?! ¡No sé, hermano! Bueno, no sé, pero... ¡Nicol no sé qué hace! ¡¿Cómo pasó?! ¡Tienes que saltar! ¡Tienes que saltar y saltar! ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Proplayers en este juego de pierna! ¡Bueno, hermano! ¡Ca de risa! ¡Hay que jugar, hermano! ¡A ver, a ver! ¡Mete chocas! ¡Uy, ya! ¡Aquí, ya! ¡No, no! ¡Uy, uy! ¡Licol! 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 ¡No, no, no! ¡Ya no hagas nada! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Miii! ¡Chucha, cerca! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ay, uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no se cayó! ¡Casi! ¿Cómo se llama ese juego? Se llama Dank Beast. ¡Oye, Dani Ru! Voy a publicar para que edites, hermano. Para subirlo al Tistos. ¡Altistos! Al Tiki Toki. Jodeoso Kulvet. Habla bien. Pero ya estás sobre teoría... ¡Uy! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame, perra de mierda! ¡Ah, ese es Zerk! ¿Quién gana? ¿Quién gana? P-Presionando Q. P-Presionando Q le salen los nombres. Cuando presionan Q. ¡Ahhh, chucho! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Flauquio! Lo que gana el proplayer de Fall Guys. ¡P-t-madre! ¡Alza, hermano! ¡Alza, hermano! ¡Alza, hermano! ¡Parte, para! ¡No, no, no! ¡Es como basura! ¡Floxon parece igualito en la Vía Real, hermano! ¡Así está, Floxon! ¡Te publicarás! ¡No, no, no! ¡Para que le dices piola! ¡Para que le subas al T-Tot! ¡Dani Roo! ¡Para que me morí, güey! ¡Uy, cuchillo! ¡Está reventando su teclado! ¡A ti le aumentaron a 29 horas el extensible del coro! ¡A ver, voy a hacer eso! ¡No! ¡No se muere, puta madre! ¡Te pego hoy! ¡Cerca! ¡Uy, malo, este humero! ¡Qué! ¡Una, mano! ¡Agárralo, peburro! ¡No, no! ¡No puedo! ¡Quedan 20 segundos! ¡Uy! ¡Que es idiota, mano! ¡Salí volando, cuchillo! ¡Que vamos! ¡Toma! ¡Es huevo! ¡Ay, qué buen juego, mano! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Versus! ¡Versus! ¡Es por qué! ¡Ay, pero! ¡Uy! ¡No te creo! ¡Pasito, pasito, pasito, pasito! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ya, ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue, ya fue, ya fue! ¡Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue! ¡Pero suéltame, pego! ¡Pero no! ¡Pero es bien, cabrón, no! Es que el cargo se pone mas dificil Con serio? Uy! 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 Le mande frentazos a todos los bolillos Uy! 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 Escucha! Uy! 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 Andi! Andy! ¡Andiiii! Andi! Escúchame! Por favor! ahora no vale gente yo entiendo 7 kilos mas en la cara esta huevon no te me escucho agaste ya ven aca te vas a morir huevon que te pasa no te metas que eres padrino no te metas que lo sto a los dos lo sto a los dos me llego al picho y deje loco con el joystick aaaa Glock se empuja Glock se empuja ¡Ven! ¡Saltame otra vez! ¡Loco! ¡Honí, hermano! ¡Oy, hermano! ¡Oy! ¡Los pelos! ¡Los pelos! ¡Los pelos! ¡Los reduzcan! ¡Los dadas! ¡Los canal! ¡Los caballero! ¡Los caballero! ¡Los rodina!